Buenos días a todos. Ah, buenos días. Vamos a amosar un pedazo de chicharrón. Un pedazo de chicharrón. Vamos a hacer la comida de hoy, el lonche. El lonche, porque es lonche. Es lonche. Unas caquillas calientitas. Pudimos a vender unos botecitos. Tuvimos que salir y teníamos unos botes ahí, porque también vendemos botes, ¿eh? También vendemos botes, reciclamos botes. ¿Quién da más? Aprovechito, buenos días para todos. Voy a usar el chicharrón porque no se ve tan fresco. ¿Verdad? ¿Ah? Sí está fresco. Es de ayer. Ayer hace ocho días. Vimos y pasamos a una tienda y miramos el chicharrón y se nos antojó. Olé a puerco. Ahora lo pasamos. ¿Cómo estamos? No está tan crujiente como debería estar. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Me voy a ir a perder. A ver cómo me salen. ¿Cómo estamos, mi gente? Y una salsita. Macha. Macha, bien picosa. Pa' que vea la amiga Camerina que ahí la vamos llevando. Que no nos la comemos. No nos la queremos acabar. Yo sé que no es un almuerzo bien, pero. Se nos antojó y eso es lo que. Y unas tortillitas bien recienecitas, bien calientitas. Bien suavecitas. Suavecitas, suavecitas. Moradas o azules, no sé qué. Un saludo para todos, en general. Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Bueno, es que ¿por qué haces en sintonía? Disculpen el tronadero. ¿Me escucharon? ¿Así tiene que tronar? Hay que decir ya en los radios. La verdad fue hora de México. Están en sintonía porque todos nos ven, todos nos escuchan. Para los que se pregunten, no están mis niños. Andan en la escuela. Por eso a veces nos toca hacer cositas cuando, al tiempo pues. Me vendieron un poquito de botes. Que ya no se pueden vender mucho porque ya, hasta eso más, ya pusieron un límite. Ya no es como antes que vendías unas 6 bolsas. Ahorita ya no, más dejan 350 botes por persona. Pues ya no. Es difícil limpiar todo. Todos nos quedaron algunos por ahí, pero ya será para otra ocasión. Y nosotros sí los reciclamos. Y no nos da vergüenza decirlo. No. Es una ayuda. A veces la usamos para comprar agua. Casi siempre que vamos y vendemos los botes, es para las, volvemos a surtir agua. Porque el agua que tenemos aquí sí sirve para cocinar y todo, pero no para tomarla, no. Necesita ser acompañada con otra cosa. Muchos sí la toman, aquí sí la toman, pero nosotros no. Para el café sí, para cocinar sí. Para cocinar sí, porque hierve, pero. Para el caldito también. Pero así solitas, solitas no, porque sabe a material. Así es, si pasamos a la tienda La Tapatía, pasamos, fui a ver si había pollo. Pollo de rancho. Pollo de rancho. Pollo de rancho. Y sí encontré. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Está caro el pollo de rancho, eh. No es barato. Pero vale la pena, pues. Pero ya tenía tiempo que tenía ganas de pollo así de rancho y no lo encontraba. Para hacer un molito. Un molito, tenemos ganas de hacer un molito. Ya les vamos a estar enseñando si lo hacemos y cómo lo hacemos. Un molito, pero es un molito. ¿Verdad? ¿Verdad? M-m-m-m. A ver si hay que comer. Que no iba a hacer pa' cenar. Un chicharonzote que me sirvieron. Un chicharonzote. Un chicharonzote que me sirvieron. No me sirve. Esta es igual. Pero es un hambre que parecen dos. pues no comiste ayer porque no quisiste. Un árbol que parecen dos. De ayer y de hoy. Y esa salsita ya bien brava pero sabrosa porque dice que si fuera ya no puede parar. Ahora se me escondió el habanero. Ahora te voy comiendo de esta. Saludos al amigo Ramón y su familia. Saludos es para el amigo Ramón. Amigo Ramón, ya me acaban los chiles. Mucho gusto. Mucho gusto. Salieron muy buenos. Hay algunos por ahí. Quedaron bien buenos. La otra vez me eché una sopa marochán y un habanero. No manches. Buenísimo. Y pues sí, saludos para todos mi gente. Y todos en general. Todos los que estamos ahí detrás de esta televisión. Muchos saludos, abrazos, bendiciones. Saludos para todos. Esperemos que todos estén bien. Que aprovechen sus días feriados. Feliz día de fiesta. Para todos. Así es amigos. Que se la pasen. Un bonita, una bonita navidad. Yo sé que hay veces que no, no hay trabajo. No hay, no hay dinero. Es difícil ahorita. La economía está dura. Pero a veces no se necesita tanto. A veces no se necesitan regalos cuando no hay. Yo para serles sinceras. Yo a mis niños casi nunca les compro cosas así buenas, cosas caras. Les hemos quedado mal. Siempre, siempre ellos nos han pedido cositas así. Algún. Que ya conocen. Que cuestan un poquito, ¿verdad? Y nunca se los hemos cumplido. Nunca les hemos dado nada así caro. Siempre les he dado sus juguetitos. O cositas así sencillitas. Pero, pues al final son felices. Al final. No conforman. Se conforman. Pero ellos quisieran más. Pero es lo que a veces no se puede. No, no crean que nosotros tampoco batallamos. Nosotros batallamos. Batallamos mucho. Y como les digo, mi esposo es el único que trabaja. Él, pues tiene que pagar todo. Pero, ahí estamos. Hay que tratar de ser felices. Hay que tratar de tener una bonita noche en familia. O a veces si no quieres estar con tu familia. O no. Hay muchas personas que no se hablan. Lo que sea. Pues no. Con que estés tú feliz. Tu esposa. O tu hijo. Tus hijos. Eso es suficiente. Para estar felices. No necesitas de llenar la casa de personas. No necesitas esto. Simplemente que se pasen una bonita noche. No necesitas unos platillos buenos. Unos platillos caros. Con una cenita normal. Es suficiente. Y hay que darle gracias a Dios. Por lo que nos da. Y por lo que tenemos. Agradecer siempre. Agradecer. Nosotros día a día agradecemos. Aunque nos la vemos difícil. No crean que es fácil. La vida también de nosotros no es fácil. Más que a veces no platica uno todo. ¿Verdad? Pero es difícil. Es difícil. Y pues tenemos que echarle ganas. A veces dices tú. A veces es como personas. Nosotros. A nuestro. Lo personal. Nosotros. Nos gusta vivir solos. Porque es difícil vivir con más gente. A veces este. Hay problemas. Si yo le he dicho a él. Hay que rentar un cuarto. Porque pues nos podríamos ayudar. Si rentamos un cuarto. Pues ya es algo que nos ayuda. Pero a él no le gusta. A él le gusta vivir tranquilo. Le gusta. Pues nosotros. A veces tenemos. Convibios con mi familia. O personas. Y pues hay otras personas. Que no les va a gustar el ruido. No se va a poder. Y no se puede. Por eso a veces no. No este. Si yo le digo. Vamos a. Una solución. Rentar un cuarto. Como hay mucha gente. ¿Verdad? Que vive así con personas. O. O que. Pues le gusta rentar sus vestos. Para salir adelante. Se les. Respeta y todo. Pero. Pues a mi esposo. No. No le gusta. Vivir así. Mucha gente. Porque. Muchos problemas. Hemos tenido experiencias. Muy malas. Y. Pues mejor. Solitos. De alguna manera. ¿Verdad? Al ver yo a él que no puede. Pues yo también. Tengo que buscar mi trabajo. Un trabajo. Para ayudarle. Pero amigos. Así les digo. Es algo difícil. La vida ahorita. Se está poniendo bien. Difícil. Y si nos preocupamos. Yo me preocupo. Yo a veces no puedo dormir. De pensar. ¿Cómo vamos a salir esto? ¿Cómo vamos a sacar esto? Ya se acabaron los ahorros. Este. Yo a veces no duermo. De pensar. Pero. Solo Dios. Y a veces. Pienso. Pienso. De más. Y todo eso. Me está haciendo daño. Porque. Pues ya hasta me mareo. De tanto. Pensar. Ahorita. Ahorita. Me mareé bien feo. Le digo. A mi esposo. Ayúdame a ir al sillón. Un ratito. Porque me. Me estoy mareando muy feo. Y no te embarazas. No. No estoy embarazada. Ya estoy viejita. Mi esposo me dice que no. Pero yo. Sí. Ya me siento grande. A mí con los ahorros. Todavía chan palos. Pero aquí es amigos. De una plática nos salimos a otra verdad. Pero. Les digo. Pásensela bonito. Ese día de navidad. Para muchos. Es triste. Y es bonita. Porque tiene sus hijos. Y son felices. Aquí. Como él que no tiene a sus papás aquí. Yo que. Pues no tengo a mi mamacita. Y a mi hermana. Que ya está en el cielo. A mi sobrina. Es difícil estos días. Porque te pega la mel. ¿Cómo dice? La nostalgia. La nostalgia. Y pues a mí cada año así. Así me pega la tristeza. Cuando. De saber que no está. Pues mi mamá. Aquí con nosotros. Pero. Así lo que hizo Dios. ¿Verdad? Y a que echarle ganas. Tenemos que salir adelante. Por nuestros hijos. Por los que no tenemos hijos. Por uno mismo. Y pues yo le digo. Que les digo amigos. Que amigas. Que sean unidos. No se distancien de su gente. Porque eso está distanciado como. No. No está bien. A veces se distancia uno mucho. Por andar en otros lados. Por andar. De pata de perro. Te distancias un poco de tu familia. Y sabes que tu familia siempre va a estar ahí. Bueno. Mi familia. Tengo bastante familia. Pero ahorita. Con el que más convivo. Que me había separado mucho. Pues de. De mi hermano. Él este. Siempre me ha apoyado. Siempre me ha. Ayudado a salir adelante. Nos ha ayudado a salir adelante. Se nos tiene la mano. Nos tiene la mano. Cuando más lo necesitamos. Y a veces. Te vas por otros rumbos. Que no. A veces te arrepientes. De decir. Te distancias de esta persona. Por andar en otros lados. Con gente que me agradece. Con personas que no. De verdad que. Que no. No fue bonito. En su momento fue bonito. Pero después no. Y que arrepientes. Porque. Dejas a tu familia. Por irte por todos lados. Ajá. Sí. Y. Pues. Tú quieres experimentar. Cosas diferentes. Cosas nuevas. ¿Verdad? Pero a veces. Es difícil. Y yo. Pues la verdad. Para mí. Ahorita. Lo único que yo tengo aquí. En este. Mundo. Es. Mis hijos. Mi esposo. Y mi hermano. Que es. Con el que más. Convivo. Tengo una hermana. De parte de. Mi papá. Y de otra persona. Pero pues. Es de mi hermana. ¿Verdad? No convivo mucho con ella. Pero. Con mi hermano. Este. Pues. Es lo único que tengo. ¿Verdad? Y su familia. Mi cuñada. Y sus hijos. Mis sobrinos. Que quiero mucho. Y que pues. Siempre los vamos a querer. Que ellos nunca. Se sientan. ¿Verdad? Yo siempre trato de darles. Todo el amor que puedo. A mi sobrino. Marcos. A mi. Sobrina Cristal. Que es mi comadre. A mi Esmi. A mi. Jay. Jay. Son mis sobrinos. Y los voy a querer. Siempre. 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 No. No voy a cambiar. Por nada del mundo. A mi. Familia. A mi sangre. Por otras personas. ¿Verdad? Y a veces. Tienes que dejarte cuenta. Pero. Los quiero mucho. Y. Y yo quiero pasármela. Muy bonito. Con ellos. Y pues. Así es amigos. Tenemos que. Tenemos que echarle ganas. Miren en que se convierte la güera. Me salió chile. Le mordí el chicharrón más. Cuidado porque. Luego tiene. No estoy llorando. Gonzalo. Ya me enchilé. Quiero pero me aguanto. Aguántese. Como los. Menos machos. Como las machas. Como las machas. Ajá. Pero. Es. Es bonito. Es bonito. Pasártela con tu familia. Pues ya ahorita. Ya mis sobrines. Ya crecieron. ¿Verdad? Ya tienen sus vidas. Ya ellos. Un ratito ahí con nosotros. Porque ya nosotros estamos viejitos. Ya ellos quieren otra. Salen entre ellos con sus primos. Con mis sobrinos. Salen. Entre ellos. Mi sobrino. Mis sobrinos son muy pegados. Y. Y es muy bonito. Porque ellos conviven. Y se van con nuestros amigos. Y hacen sus. Fiestecitas. Y se juntan. Un día con mis sobrinos. Francisco. Y es bonito. Es bonito porque. Están juntos. La familia. Y ya ellos. Ya es otra edad. De que ellos quieren andar. Divirtiéndose. Bailan. Cantan. Lo que sea. Hay otra. Divertiendo ya para ellos. Y ya nosotros estamos viejitos. Ya como que nosotros. Nomás ahí en la casa. Pero así no la pasamos. Se van ellos. Echando relajo. Con mi hermano. Ahí no la pasamos. Echando relajo. Y espero en Dios. Que este año. Estemos bien. Que. Pues. Nos la pasemos a gusto. Con mi hermano. Y. Pues yo digo que sí. Porque pues siempre. Nos juntamos. Entre nosotros. Pues nos la pasamos a gusto. A gusto. Y. Espero que. Así sea este año. Y. Pues todos los años. Que Dios nos dé vida. Ajá. Así es amigos. Es una platicadita. Ver aquí. Comiendo con ustedes. Dejándoles saber. Pues nuestros sentimientos. Que yo soy bien sentimental. Muy. Melalcohólica. Melalcohólica. Pues yo sí me llevo. Yo sí me. Me lleno. Mi boca de orgullo. De mi hermano. Porque. Mi hermano es muy especial. Mi hermano es muy. Lo que pasa es que él tiene un don. Pienso. De. Las personas. Y eso. Él siempre me ha advertido. Que ten cuidado. Y así. Pero a veces yo estoy bien necia. Él es una persona muy. Muy este. No digo enojón. Pero es dura. Pero porque así tiene que ser. Así lo ha hecho la vida. Es inteligente. Hermano. Gracias a Dios. Diosito le dio un don de. De salir adelante. A mí no me dio cabeza para. Hacer una buena. Tener una buena. Memoria. Para el estudio. Mire. No. Nosotros somos unos. Borrejones. Borritos. Pero como quieran. Yo les platiqué. Yo les platiqué una vez que. Yo me salí de la escuela para. Para trabajar. Muy chico. Y pues. La vida nos ha hecho. Fuertes. Más que nada. A sobrevivir. A salir. Adelante. No rajarse a nada. Así es amigo. Es difícil. Ya les hemos platicado. Muchas cositas. Nuestra vida. Un día les voy a enseñar a toda mi familia. Bien. Espero que un día a ellos. Pues. Que quieran. Que quieran. Que los presente. Que no les dé pena. Que no les dé pena. Muy penoso. Algún día. No muy lejano. Esperemos. ¿Verdad? No he hablado con ellos. Pero. Algún día. Pero gracias a Dios. Mi familia me ha apoyado en esto. Pues me. Dan ánimo. Y que le echen ganas. Que le echemos ganas. Que ya empezamos. Ya le echemos ganas. No rajar. Pues. Ahí estamos. Ahí estamos. Y. Espero. Y no les empade. Esta platicadita. Que la hacemos con mucho cariño. Para ustedes. Y pues. Como. Yo sé que ahorita no han visto este video. Pero cuando lo vean. Pues. Yo me siento contenta. De que. Yo me siento. Como ahorita que estamos aquí. La platicada con ustedes. Que ya estamos con ustedes. Que ya nos están mirando. Uh-huh. Y. Nos sentimos a gusto. ¿Verdad? Porque no nos sentimos solos. No. Tenemos. Gracias a ustedes. Dan fortaleza. Para salir adelante. Uh-huh. Y sabemos que siempre va a haber malos comentarios. ¿Verdad? Muchos que no les gusta esta plática. Hay muchos. Se les respeta. Hay muchos que me ponen cosas que no les gusta. Se les respeta su opinión. No más les pido el favor. No nos dejen malos comentarios. A nadie no más si no les gusta. No más. ¿Sabes? Ignoran. No. No. No nos vean. ¿Verdad? Porque la verdad nosotros no vendemos a nadie. No queremos lastimar a nadie. Ni que nos lastime. Pues se les pide el favor, pues. Aunque son más bonitos comentarios que tenemos. Pero es mejor. Entonces, sí, es verdad. Todo lo que se hace. Se hace con humildad. Cariño. Para ustedes. Porque ustedes no merecen lo mejor. Así es. Se agradece. De todo corazón. A cada uno de ustedes. Que fundaron este canal. Así es, amigos. Esperamos que siga creciendo. Apóyennos, amigos. Gracias a ustedes. Compartan. Denle like. Suscríbanse, por favor. Apóyennos. Ahí estamos. De nada. Se les agradece todo corazón. A todas las personitas. Que están detrás de este televisor. Ajá. Gracias, gracias. Te vamos a dejar. Vamos a hacer algo por la vida. Vamos a ver qué vamos a hacer ahorita. Preparar todas las cosas para el mole. ¿Verdad? Te pones tu cosa. Nos despedimos en este videíto. Ya les esperemos. Te estaremos mostrando cuando hagamos el molito. Y pues ahí estamos, amigos. Gracias a nuestros suscriptores. Bendiciones. Que tengan una bonita tarde. Hoy, lunes.